Lunes Inspiradores con David Tomás y Edu Pascual Que le ha servido para mejorar, evidentemente, yo no solo en el ámbito profesional, sino también en el ámbito personal Otro buen ejemplo de ello es David Tomás, aquí me verá ¿Cómo estás, David? Bienvenido Muy bien, aquí estamos hoy en otra semana y con muchas ganas de escuchar esto Y también de reinvención y de éxito profesional Sin duda, sin duda, hoy tenemos con nosotros a Carla Castelló ¿Cómo estás, Carla? Bienvenida Muy bien, encantada de estar aquí con vosotros Un placer que nos acompañes, en nada vamos a descubrir cómo son tus lunes Queremos saber cuál es el reto líder que nos plantea esta semana, David Mira, pues empieza con una pregunta y es Mira, pues empieza con una pregunta y es ¿Son las cosas interesantes por sí mismas o somos nosotros quienes las hacemos interesantes? Y este enfoque, al final, pues bueno, muchas veces nos hace enfrentarnos a situaciones o tareas Que nos puedan parecer monótonas, aburridas Pero nuestro papel como líderes implica, pues, motivarnos, inspirarnos a nosotros mismos, a nuestro equipo Así que esta semana el reto líder consiste en elegir una tarea o una situación Que normalmente percibimos como aburrida Y pensar cómo podemos transformarla en algo interesante y que sea motivador Se trata de experimentar con diferentes enfoques, con técnicas, lo que se nos ocurra Pero para intentar darle la vuelta y pensar que es algo, pues, que es motivador Con lo cual, hombre, va a impactar a nuestra moral y a nuestra productividad Al final todos tenemos la capacidad de infundir interés y de crearnos, pues esto, ¿no? Una visión distinta de las cosas Así que esta semana vamos a tener otra mirada Vamos a coger algo que nos parezca aburrido Y vamos a ver cómo lo podemos hacer motivador e inspirador Siempre sorprendentes los retos líderes de David Tomás Nuestra invitada iba sintiendo porque, que lo sepáis, que nos podéis ver Nos escucháis primero y luego nos veis en el canal de YouTube de Lunes Inspiradores ¿Qué te parece el reto líder que plantea David, Carla? Bueno, pues al final me gusta porque en eso consiste, ¿no? En disfrutar de esas pequeñas cosas que hacemos todos los días Es la clave, es la clave yo creo que para que seamos felices, ¿no? Es lo que todo el mundo busca, al final esa búsqueda de la felicidad y de la tranquilidad Y encontrarla en esas pequeñas cosas que nos toca hacer todos los días Todo tiene un lado interesante, ¿no? Es eso, menos la declaración de la renta Pero todo el resto tiene un lado más que interesante Depende, si te toca que te... Bueno, sí, es así Pero como generalmente es que no, pues bueno Pero bueno, en todo caso a los afortunados, felicidades En todo caso, ahora sí, vamos a descubrir cómo son los lunes de nuestra invitada de hoy ¿Qué es para ti un lunes, Carla? Bueno, pues quizás suene a cliché Pero el lunes es esa oportunidad de volver a empezar Es ese reset, ¿no? Que como en año nuevo y después de verano todos decimos Oye, voy a marcarme aquí nuevos objetivos Pues un poquito es esa oportunidad De marcarte nuevos objetivos en la semana Y de volver a esas rutinas Que por otra parte también Pues permite, como si dijéramos El afrontar la semana con ganas de energía Desde luego, eso es esencial, sin duda La energía para, bueno, para llevar a cabo de la mejor manera Y con la mejor ilusión Y también un poco, pues ligado del reto líder de David Pues encontrar también ese punto de ilusión, de interés En todos aquellos quehaceres que no son pocos En las responsabilidades que cada uno tiene en sus cosas Muy bien, pues ya sabiendo de los lunes de nuestra invitada Toca saber, pues casi, casi, pues de su trayectoria profesional y vital David, adelante, cuando quieras Pues nada, Carla Vamos a hablar justamente de tu trayectoria profesional Empezamos siempre, pues revisando más bien El entorno familiar y en tu caso, ¿no? Que has estado vinculada durante bastantes años A una empresa familiar Esto tiene peso ¿Cómo fue un poco tu educación? ¿Cuáles fueron los valores que te dio tu familia? ¿Cómo te intentaron educar? Bueno, al final, como dices He tenido la suerte de nacer dentro de una familia empresaria Donde somos dos hermanas Y realmente podíamos decir que éramos tres, ¿no? Porque la empresa era la tercera hija de mi padre Y luego, sobre todo, mi padre Pues fue ese tipo de empresarios que se inventó a sí mismo Que empezó sin estudios Y con un espíritu muy, muy emprendedor Y con ganas de hacer cosas Y de pensar que no había un límite Por el hecho de no haber podido Como si dijéramos Estudiar y formarse como le hubiera gustado Y entonces, pues dentro de ese mundo Me crié yo Muy desde el principio Enfocada a que iba a trabajar en la empresa familiar Entonces, bueno, pues toda mi formación inicial Estuvo un poco vinculada a lo que iba a ser luego Ese papel dentro de la empresa familiar Era una empresa que estábamos dentro del sector cerámico Del sector cerámico en Castellón Que es un sector bastante potente a nivel A nivel español y a nivel internacional Y está como si dijéramos todo el clúster dentro de Castellón Y entonces, bueno, pues estudié ingeniería química Luego complementé la ingeniería con un máster Con un MBA Y es cierto que me incorporé Quizás demasiado pronto a la empresa familiar Ahora, visto en perspectiva Pues siempre es bueno, ¿no? No solo impregnarte de la forma en la que se hacen las cosas Dentro de la empresa familiar Sino también un poco nutrirte de experiencias de fuera Que en mi caso no lo hice así Y eso sí que es algo que cambiaría Pero, bueno, esa más o menos ha sido un poco, ¿no? El enfoque de siempre vivir De siempre vivir esa parte de empresa en casa Y luego en el día a día ¿Y tu hermana también se dedicó a la empresa familiar? ¿O ella tomó otro camino? También, también Ella inicialmente, ella estudió Derecho O sea, que éramos dos perfiles así muy diferentes Una ingeniera Y luego otro perfil mucho más de letras y legal Pero con un componente muy comercial Por ejemplo, tanto mi padre como mi hermana Eran muy comerciales O son muy comerciales los dos Y entonces mi hermana se incorporó a la empresa Pero un poco más enfocada a todo el tema comercial Y luego sobre todo internacional Porque éramos una empresa que conseguimos internacionalizarnos Y hablo pasado porque recientemente la hemos cerrado Pero, bueno, que tenía como si dijéramos ese componente muy internacional ¿Y qué te iba a decir? ¿En algún momento tú te planteas Oye, pues esto no es para mí? ¿O no? ¿Tú tenías claro que a ti te gustaba este sector Y trabajar en la empresa familiar? Bueno, a ver, es lo que te digo Muchas veces Es verdad que Cuando tú te formas dentro de una De una familia En la que tienes una empresa Es que llega un momento Y encima yo que siempre he sido Pues el típico perfil De hija modelo En ese sentido De, oye, pues Sé que es lo que tengo que hacer Entonces, no me lo planteé Porque un poco Las empresas familiares A diferencia de, por ejemplo Un poco, pues Ahora en el mundo de startup Que estoy Pues una empresa familiar Siempre piensas muy en el largo plazo Y entonces Dentro de ese pensamiento de largo plazo Pues dices A ver, es que tengo que estar ahí Vinculada Yo no me lo planteé Pero bueno Es cierto Que visto en perspectiva No es malo Que haya miembros De las familias Que estén un poco alejados De ese día a día De la empresa De la empresa familiar Para ayudar a tomar decisiones Desde Un poquito desde fuera ¿No? Alejándose de ese De ese día a día Entonces No fue mi caso Pero creo que es algo Que es positivo incluso Oye, ¿cuáles fueron Las cosas más importantes Que aprendiste? Porque tú tenías primero Una vertiente más técnica ¿Verdad? Estudiando ingeniería química Pero después también Has acabado siendo La manager de la compañía ¿No? La directora general ¿Cuáles serían Tus mayores aprendizajes? Bueno Y un poco aquí hablamos De todo el tema de liderazgo Para mí Los mayores aprendizajes Ha sido pues eso Un poco El trato con las personas ¿Cómo Es cierto Lo que se dice ¿No? De que De que las empresas No O sea Funcionan Pues un poco Por los valores Y por lo que pasa En la empresa Cuando no estás tú ¿No? Y entonces ¿Cómo de importante Es el tener a gente Que crea en el proyecto Que esté implicada Y que incluso En momentos difíciles Como los hemos tenido nosotros Pues que incluso Sean capaces De Bueno Pues de entender Ver la situación Y de Y de trabajar En condiciones Que no son las mejores ¿No? De incertidumbre De Y de Y de Posible ¿No? Cierre y demás Entonces Yo he aprendido Que Que con Que trabajando Con transparencia Trabajando un poquito Con Con valores Y con honestidad Y con Se puede Se puede hacer Construir ¿No? Una empresa Y con ese ámbito De De familia Incluso Y bueno Yo hace un tiempo Hablaba con Pues también Con una persona De una empresa familiar Y estábamos discutiendo Sobre Sobre un poco Que era más difícil Yo le decía Que arrancar una empresa De cero Y tú ahora estás En este proceso No es muy complicado Es decir Porque nadie te conoce No tienes una marca No tienes clientes todavía Y que pasar de cero A uno Cuesta mucho Pero claro Me decía Oye Pero cuando tú tienes Una empresa familiar Tienes una presión Muy grande Porque claro En tu caso Era prácticamente La segunda generación Pero decías Que en mi caso No recuerdo Si era la tercera O la cuarta generación Claro El legado que yo tengo Es una presión enorme Es decir Si soy yo Que al final No Oye Por lo que sea Pero la compañía No va adelante Tengo una presión Muy alta ¿Tú has llegado A sentir esa presión? ¿O no? ¿Lo podías gestionar Bien este tema Y no Notabas la presión De oye Al final Tengo una responsabilidad Con esta compañía? Bueno A ver Esa presión Está Yo tengo la suerte Que soy una persona Que gestiona bien La presión La presión Y entonces No era algo Que como si dijéramos Me supusiera Ningún problema En el día a día Pero Pero sí que es cierto Que es lo que dices Además está Está el dicho De que las segundas O sea De que en las terceras Generaciones Entiendo Es un problema Porque normalmente Que la tercera generación Se carga Se carga la empresa Por decirlo de alguna forma Y desaparece Está claro Que el problema De las empresas familiares Es si no Se tienen las ganas De ir evolucionando Y si se impone El modelo De Esto se hace así Porque se ha hecho siempre así O cuando Como si dijéramos No No se quieren No se quieren adaptar A las nuevas tendencias Que llegan Nuevas tecnologías Y demás Entonces yo creo que Ese es uno de los grandes retos De De las empresas familiares Es decir Oye Tengo la presión Si quiero Está cambiando el mundo Si quiero sobrevivir No se tiene que hacer Las cosas exactamente igual A las que A como las hacía mi abuelo Entonces todo ese tránsito Generacional Es cierto que es muy complicado En las empresas familiares Y por eso Hay esa presión De Oye Quiero cambiar las cosas No puedo No me dejan A ver si nos vamos A quedar fuera Y etcétera Y ahora tú Has vivido una situación Que tampoco se habla mucho Lo que es Al final Cerrar una compañía Que es un proceso Muy complejo Es un proceso Muy duro Y muy difícil Ahora justamente Hace poco Salía Sobre esta compañía Mister Jeff Que está En Valencia Que no están pagando Las nóminas Y claro Evidentemente Las nóminas Hay que pagarlas Pero es verdad Que a lo mejor Pues la gestión También es muy difícil Si no estás allí dentro Saber Estás intentando salvar La empresa Levantar fondos Y ahí hay un equilibrio Que es muy complicado De gestionar Cuéntanos un poco Tu experiencia ¿No? ¿Qué es lo que tú Has vivido en este proceso Pues de cierre De la compañía ¿No? Y cómo Cómo se puede hacer De una forma Para que Bueno pues Cierres bien ¿No? Y por otro lado Tampoco te afecte A ti a nivel personal Y evidentemente Al equipo De los trabajadores Pues A ver Un poco Lo primero es Yo te diría Desde un punto De vista personal A mí Lo que me sirvió Porque yo al principio Cuando Nosotros Un poco para poner En contexto Del motivo Del cierre Es como Cuando tienes Una tormenta perfecta Porque Fueron Varias circunstancias Nosotros teníamos Sede En Indonesia Entonces bueno El gobierno Aplicó una serie De cambios regulatorios Que nosotros Además Estábamos empezando Teníamos una inversión Importante Aquí en España Que estábamos poniendo En marcha De una planta productiva Esto fue todo En momentos Pre-Covid Con lo cual Luego cuando empezamos A negociar Con los bancos Pues fue un momento Covid Y no querían Tomar decisiones Entonces Bueno Como suele decirse O sea Llegó la tormenta Perfecta En esos momentos Yo hubo un momento En el que vi Que teníamos un precipicio Yo tenía un precipicio Delante Y Entonces solo veía Que me iba a caer Para mí Para mí La forma En la que En la que yo Supe gestionar Eso es Aparte de apoyarme Muchísimo En temas De lecturas De podcast De temas De crecimiento Personal Incluso Filosofía Estoica Etcétera Pero un poco Fue alejarme Del problema Es decir Oye Yo voy a gestionar Esto Como si no Fuera Mi empresa familiar Como si no Tuviera Todas las implicaciones Emocionales Que hay Y entonces Un poco Lo que hablábamos Antes De esa vista De pájaro De ese alejarte Pues un poco Pues tratar De tener esa mente Fría Y decir Pues mira Tengo que gestionar Esto Como si me estuvieran Contratando De otra empresa Para gestionar Una empresa Que tiene Que tiene problemas Respecto a todo El personal A toda la gestión Al final Para mí La clave Siempre fue Pues eso La honestidad El que vieran Que se estaba Trabajando Para solucionar Y el que Cuando realmente Ya hubo Como un punto De decir Aquí no podemos Seguir Pues bueno Se expuso La situación Y luego También es verdad Que nosotros Pues sí que Nos encargamos De cuando vimos Que había problemas Pues por lo menos Dejar Suficiente Como para que Los trabajadores No dejaran De cobrar En ningún momento Entonces Es verdad Que como dices tú Los de Jeff Pues es muy complicado Mantener a la gente Un poco Si no les estás pagando Durante tantos meses En nuestro caso Nunca dejaron de cobrar Estuvieron dispuestos A hacer sacrificios Y demás Pero nunca se quedó Ninguna nómina Con pagar Y eso Como ven el esfuerzo Que hay Yo creo que Normalmente Esa parte Se reconoce Y además Es que Tú te pones Desde un punto De vista personal Y dices A ver La gente Trabaja Para poder vivir Entonces ¿Cómo le voy a dejar A esta gente Antes dejo de pagar A un proveedor Aunque suene mal Que a un trabajador Exacto No, no Realmente es difícil Nosotros En Cyberclick Hace 20 años Con la La burbuja Punto com Pues hubo un momento También que vimos Oye Tampoco nos queda Tanto dinero Y yo estuve diciendo Los cálculos Bueno Hasta ¿Cuánto necesito Para pagar Y contar los meses Para decir Bueno Como mínimo Puedo pagar nóminas Antes de cerrar Y afortunadamente Encontramos un camino Pero como dices A veces hay tormentas Perfectas Que son Complicadas De sortear Entonces Tú te encuentras Oye Pues Tienes que reinventarte Y ahí es donde Descubres toda la tecnología Blockchain Y te vas ahí De cabeza Cuéntanos un poco Ese proceso De convertirte Ahora En un referente De tecnología Blockchain Pues Como te digo Cuando empecé A tener Todos estos Estos problemas En la empresa familiar Me dio por leer Muchísimo Y entonces Por una parte Leía mucho De crecimiento Personal Y demás Pero luego Otra parte Que también Un poco fue De todo el tema De la gestión De finanzas personales Etcétera Porque luego Es verdad Que cuando tú Estás en una empresa Familiar Tienes Esa sensación De seguridad Desde un punto De vista económico Que hace Pues que quizás No gestiones Tus finanzas personales Tal y como Deberían Marcan Un poquito Los cánones Entonces Una vez Que me puse A indagar Muchísimo Sobre esos temas Pues empecé A aterricer Un poquito En todo El tema De bitcoin De tema De inversión De filosofía Un poquito Blockchain Que además También Un poco Yo siempre digo Nosotros Hubo un momento A nivel De empresa En la que En la que Estuvimos en manos De la banca La banca Podía decidir Seguimos O les dejamos caer Porque bueno Era una empresa Que necesitaba Muchísimo Teníamos Necesitábamos Mucho circulante Entonces necesitábamos Pues al final Que los bancos Nos dieran Líneas de crédito Pues para Para poder funcionar ¿No? En el día a día A corto plazo Entonces bueno En ese momento Los bancos Pues que yo los entiendo Con la deuda Que teníamos Con la situación De covid Etcétera Pues dijeron que no Dijeron que Que no nos Que no nos apoyaban Entonces Esa parte también Que trata la filosofía Blockchain Es decir Oye yo no quiero Depender de un tercero Yo controlo Yo soy descentralizado O sea tomo Tengo el control Sobre mi propio dinero Y demás Pues es un poco Lo que poco a poco Hizo que me metiera Que me metiera Y es que No sé si lo sabéis Pero se dice ¿No? Que cuando tú te adentras En la tecnología Blockchain Es que te tomas La pastilla ¿Sabes? La pastilla roja O que te metes En la madriguera Y es que hay un momento Que es que No puedes dejar De aprender Y de empezar A enterarte De que va todo esto Que está trayendo A tanta gente Tanta gente buena No lo digo por mí Pero lo digo Porque ves Que hay muchísima gente Que está siendo Como absorbida Que dices Por este sector Y entonces Necesitas saber más Y hay un momento En el que todo Te hace clic Y entonces En ese momento Dices Esto Esto es el futuro O sea Esto seguro Que viene Para quedarse Entonces Bueno Un poquito En todo ese proceso ¿No? De aprendizaje De descubrimiento Y demás Fue cuando Cuando Bueno Pues cuando Cuando vi Que yo tenía Que seguir Desde luego Aprendiendo Formándome Y profundizando En todos estos temas Y ahora estás Trabajando ¿No? En una compañía Blockchain Que está relacionada Al sector inmobiliario ¿Verdad? Exacto Exacto Entonces Un poco Para que Para que se entienda ¿No? Cómo Llego A A incorporarme A Rental La empresa Se llama Rental.com Y Y entonces Efectivamente Se dedica A la tokenización Inmobiliaria Que Que ahora os explico Os explico En qué consiste Pero bueno Yo En ese proceso De formación Que estaba Pues uno de los socios De Rental Es Es también Director De la escuela De De formación Entonces Bueno Pues sabía Un poco también De De mi situación Personal Y Y me propuso Me propuso El decir Oye Carla Sé que estás En En momento De cambios Sé que te encanta El mundo De blockchain De la tecnología Porque lo veo En las clases Y Y demás Y Y me dijo Te Te unes al proyecto Y La verdad es que Yo ya seguía Rental Desde el inicio Era inversora Era inversora De Rental Desde Desde que empezó Desde que empezó Y entonces Bueno Ahora puedo decir Que soy inversora Y socia De la compañía Y entonces Un poco Lo que proponemos Porque además Esto tiene También mucho Que ver Con Con ese cambio Porque doy El paso Que es Que es que Rental es una empresa Con propósito Por decirlo de alguna forma Porque trata De captar Un poco Todo lo que promueve La tecnología Blockchain De la Que se utiliza mucho La expresión De democratizar De hacer accesible De que sea todo Muy transparente Y demás Pues entonces Un poco Lo que propone El modelo De Rental Es que nosotros Democratizamos La inversión Inmobiliaria Y entonces Cualquier ciudadano Del mundo Porque eso es otra De las claves Puede invertir Desde 100 euros En el sector Inmobiliario Y ¿Cómo inviertes Desde 100 euros? Pues comprando Un token Un token Que está Dentro Que corre Sobre la tecnología Blockchain Es un producto Regulado No tiene nada Que ver Con la especulación Es decir Para perfiles Un poco conservadores Porque yo Tengo un perfil De inversora Bastante conservador Y es un producto Que encaja O sea No depende De la volatilidad Del resto De criptomonedas Entonces Son productos A los que Poco a poco Nos vamos A ir acostumbrando Ahora hay mucho Desconocimiento La gente No sabe Muy bien En qué consisten Las diferentes tipos De criptomonedas Todo lo asocian A criptomonedas Especulación Esto mentira Fraude Y demás Y hay un gran mundo Que las Las grandes instituciones O sea Las grandes instituciones Están entrando Ya se está regulando Está Hay reglamentos A nivel europeo Que están empezando A entrar Y entonces Al final Con toda esa regulación Que está entrando Pues ya Las entidades financieras Están entrando Y dentro de unos años Pues veremos Que en bolsa Y en todo Pues se operan Vía blockchain Sin que la gente Sea consciente Que está esa tecnología Por detrás Exacto Hay que diferenciar Entre criptomonedas Y blockchain Que aunque están relacionados Pues son temas independientes Y quizá ahora estamos Un poco en este Invierno de las criptomonedas ¿No? Pero está claro Que la tecnología Como todo Pues te permite hacer cosas Que antes no eran viables ¿No? Y seguro Que evolucionará Yo te quería preguntar Decías Oye Me he basado mucho En libros ¿No? En crecimiento personal ¿Cuál nos recomiendas? ¿Qué libros? Si tuvieras que escoger uno O qué podcast ¿No? Un momento que recuerdes Oye Pues esos momentos difíciles ¿No? Cuando estoy Cerrando una compañía Que se van cerrando puertas ¿No? Y ahora se te han abierto ya otras Pero en ese momento De que se cierran puertas Y aún no se han abierto las nuevas ¿Hay algún libro que recomiendes Que digas Mira O un podcast Que te fue muy útil? Uf Decir uno La verdad es que Me resulta Me resulta complicado A mí me vino muy bien Ya Leer Sobre filosofía estoica Me vino Muy muy bien Yo siempre digo Que casi que me acompañaron más Marco Aurelio Epicteto Y Seneca Me acompañaron Me acompañaron En todo En todo el proceso Pero es que No sé Y luego A veces Pienso que soy un poco dispersa O curiosa Dejémoslo ahí Porque Porque me gusta aprender mucho Sobre temáticas Sobre entender Sobre todo Todo el comportamiento ¿No? De neuronal De cómo De cómo influye Pues Pues eso Todo el tema De la evolución Del cerebro De cómo Entonces Son muchos temas Y no te sé decir O sea Así que Hay podcasts Que sigo Como es el de El de Kaizen De De Jaime Rodríguez Pues lo sigo Lo sigo habitualmente Pero Pero hay muchísimos Sobre todo Es cómo Entender ¿No? La mente Cómo entendernos a nosotros Y cómo Y cómo el ir evolucionando No sé No te sé decir un libro Con el que me quedaría Bueno Nos quedamos entonces Con Con Los estoicos ¿No? Que realmente es una buena recomendación Y Y no Cuando estás sobre todo Pues esto Liderando proyectos Equipos Te viene bien ¿No? El Esa información Pues nos estamos Nos estamos quedando Sin tiempo ya Carla Nos quedaría la última pregunta Y es Saber a ti ¿Quién O qué te inspira? Pues Mira A mí Me inspira Me inspira La gente de la calle Me inspira A mí me encanta Observar Observar Y entonces Me inspiran Eso La gente de la calle No tengo unas grandes inspiraciones Me gusta mucho Leer biografías Me gusta ver Qué Qué ha hecho la gente Cómo Cómo Pero Pero sobre todo Me gustan las pequeñas historias Me gusta Pues eso Pues Esa Esa gente del día a día Que ves que Que con condiciones Pues probablemente Mucho más difíciles Que Que las que pueda tener yo Pues va Va superando Y Y cómo Pues cada uno Va afrontando Dentro de De sus miedos Y va Superándolos Y demás Entonces Te diría eso Que me inspira La La gente de De la calle Que incluso no conozco Y a veces me imagino ¿No? Cuáles pueden ser Sus historias Y demás Efectivamente Al final Oye Cada persona Tiene Tiene algo que contar ¿No? Y podemos aprender De cualquier persona Así que nada Fantástico Edu ¿Tú cómo ves Lo de pasar Los podcasts A la blockchain? ¿Te lo imaginas ya O todavía no? Ostras Pues si me resulta Es que a mí lo de blockchain Aún me cuesta de entender Aunque poquito a poquito Lo voy asimilando Pero sí, sí Porque no Solo faltaría Aquí dispuestos A hacer evolucionar Y bueno Dispuestos a aceptar La evolución Que esa es otra ¿No? Que las cosas como son Y sobre todo ahí Donde se pone a prueba También nuestra capacidad De adaptación Muy interesante La charla que hemos mantenido Hoy con nuestra Invitada De hoy A quien le deseamos Toda la suerte Cuídate mucho Carla Y nos vemos seguro En un próximo capítulo Muchísimas gracias Y David ¿Qué les decimos A las inspiradoras E inspiradores En esta semana Que empieza? Pues como siempre Gracias por estar aquí Acordaros de suscribiros Y dejarnos algún comentario Que esto siempre nos anima Y cualquier pregunta O duda que tengáis Y luego Recordar el reto líder De esta semana Que consiste En mirar Algunas de las tareas Que nos parecen Pues esto ¿No? Más O menos motivadoras Más aburridas Y darles la vuelta Intentar buscar Algo que lo pueda hacer Interesante y motivador Para disfrutar más De lo que hacemos ¿No? Y hacerlo con ganas y energía Feliz semana a todos Y nos escuchamos La próxima semana Suscríbete a nuestra cuenta De iVoox Spotify Apple Podcast Y a nuestro canal De YouTube